Y no es justo que la señora se vuelva a meter con mis hijos, con mis hijos no. Los pleitos entre Cherlyn y Jorge Clarividente continúan y se hacen más fuertes que nunca. Jorge Clarividente por su lado sale llorando y hasta acusando a Cherlyn de muchísimos daños que ésta le causó. Sin embargo Cherlyn se defiende diciendo que este hombre está mintiendo y que incluso esa presunta demanda que él tiene en su contra está totalmente archivada. Ponte cómodo porque esto es Famous Close Up y te contamos todos los detalles. Mis amores, bienvenidos. El día de hoy les tengo el chisme del año. El pleito de los dimes y diretes entre Cherlyn y el brujo que todos conocemos continúan y pues ahora estos dos se agarran a discutir ante los medios de comunicación con entrevistas y todo. Jorge Clarividente asegura que muy pronto Cherlyn se deberá presentar ante los tribunales mexicanos para enfrentar el problemón que se le viene encima porque ella presuntamente le habría mandado personas a hacerle daño tanto a él como a su familia y que incluso en múltiples ocasiones le habría hasta mandado ciertas advertencias donde le diría que le iba a quitar la vida. Sin embargo, Cherlyn asegura que todo esto es totalmente falso y pues que ella no tiene que dar la cara a algo que es totalmente una mentira pública. Yo no voy a estar presente en ningún otro lugar. Siguen utilizando mi nombre para tener notoriedad en medios. Cherlyn asegura que esta presunta demanda de la que habla Jorge Clarividente en ningún momento procedió. Solamente les quiero decir que no tengo ninguna cita porque el tema está archivado. Las autoridades así lo determinaron. Lo que sí nos comentó Cherlyn fue que básicamente sí hay una demanda pero no es precisamente la que este señor tiene en su contra sino la que ella tiene ante el señor porque este brujo presuntamente habló veces de su pequeño bebé y esto es lo que Cherlyn tiene para decirnos. Muy poquito tiempo les voy a poner aquí la declaración de mi abogado para que les explique cómo está procediendo el tema. Cherlyn se ha querido mantener al margen de todo este pleito incluso dijo que ya no es necesario que la prensa hable de ella dado que ella se encuentra totalmente feliz y plena. Si bien ese asunto está archivado la denuncia que yo puse está vigente. Aunque Cherlyn pues intenta evadir cualquier tipo de preguntas y comentarios cuando se las hacen en cualquier medio público pues ella vuelve a reafirmar que sí va completamente en contra de Jorge Clarividente pero lo hará directamente ante los tribunales y esto es lo que Cherlyn tiene para decirnos. Si bien ese asunto está archivado la denuncia que yo puse está vigente. ¿Qué opinan ustedes acerca de todo esto? Por supuesto Jorge Clarividente no se quedó callado y nos asegura que sí hay algo contundente que se está cocinando dentro de los juzgados sin embargo este hombre no puede hablar porque estaría pues yendo en contra de algunos documentos de confidencialidad y él se podría meter en un problema. Bueno, no puedo revelar ahorita porque ya los audios ya me dijeron que no puedo hablar sobre ese tema. Por otro lado Cherlyn en múltiples ocasiones ha acusado a Jorge Clarividente de que este hombre ha hablado pestes de su pequeño hijo sin embargo Jorge Clarividente respondió ante esta acusación. Y te voy a decir una cosa señora Cherlyn jamás he hablado de tu hijo. Por supuesto que Jorge Clarividente asegura que él está muy preocupado por él mismo y por la seguridad de su familia así que no perdió la oportunidad para soltar algunas lagrimitas ante los medios de comunicación y mandarle un mensaje muy directo a Cherlyn. Y no es justo que la señora se vuelva a meter con mis hijos. Con mis hijos no. Amigos, ¿qué opinan ustedes acerca de todo esto? Definitivamente este pleito está picando y se está extendiendo. ¿Creen que miente Jorge Clarividente que es muy posible? ¿O creen que la real mentirosa en todo esto sería Cherlyn? Realmente ya no tiene por qué mentir en cuanto a su bebé. Me encantaría saber su opinión aquí abajo en los comentarios y nos vemos en la próxima de Famous Glows Up.